Desde Australia durante la década del 2000 llegaría Daniel Richard, un joven prospecto que impresionó en las inferiores hasta que llegó a la Fórmula 1 donde llegó a destruir al vigente tetracampeón de la Fórmula 1, transformándose en uno de los pelotos con más proyección entrando en la lista de futuros campeones mundiales. Lamentablemente malas decisiones fueron hundiendo su trayectoria, pero él siempre sonrió ante la adversidad, aún en sus últimos momentos en el Gran Circo, el tejón de la miel, dulce por fuera y un guerrero implacable en la pista. Esta es la historia y trayectoria del gran Daniel Richard. Hijo de dos inmigrantes italianos, Richard se inició en el karting corriendo a la vez en la Fórmula Ford australiana con un fan diemen de 15 años. Obviamente no tuvo mucha suerte por la poca competitividad, pero sí la tuvo en los karts donde se coronó campeón australiano ganándose un pase para conocer lo que iba a ser su futuro trabajo, ya que pudo conocer a todo mundo en el Gran Premio de Australia 2006. Un año más tarde saltaría a Europa corriendo a la Fórmula Renault italiana donde si bien no salió campeón, se ganó un contrato con la Academia de Pelotos de Red Bull. Su siguiente aventura fue la Fórmula 3, pero lo importante fue la Fórmula Renault 3.5. Se perdió las pruebas de pretemporada por una lesión mientras andaba en bici, pero aún así se llevó a la pole en las dos primeras carreras. Richard dos anotaría varias poles más, pero solo tres victorias hasta mitad de año, cuando sufrió un impresionante incidente en Silverstone durante la salida, y tampoco tuvo suerte en la segunda carrera ya que luego de liderar todas las vueltas fue superado por el argentino Esteban Grieri, todo por culpa de unos problemas en los frenos. En la última ronda Richard dos se encontraba a tres puntos del líder Michael Aleixin, pero de Honey Badger consiguió su octava pole transformándola en una dominante victoria. Tenía todo para conseguir el milagro, pero la segunda carrera largando segundo, fue superado por sus rivales luego de la fase de boxes, incluyendo a Aleixin que logró adelantarlo perdiendo el título en su debut por solo tres unidades. Pero cuando se cierra una puerta se abre una ventana y luego de pasar un par de temporadas como el piloto de reserva entororoso al liderar las pruebas de jóvenes pilotos en 2009 y 2010, Richard dos recibió la gran oferta de saltar al gran circo como titular, aunque con un equipo que nunca se esperó. Red Bull deseaba pulir a Richard dos con su equipo B, pero con Algersuari y Bohemi como titulares debían buscarle otro asiento. A una vez, HRT pasaba por un delicado momento económico, por lo que no podían rechazar la oferta de Red Bull para inyectar dinero al equipo. Richard dos reemplazaría a Narein Kartikeyan haciendo su debut en el Gran Premio de Gran Bretaña 2011. Sus mejores resultados fueron 2P18 en Hungría y en el Gran Premio de la India, y luego de un decepcionante Gran Premio de Brasil llegaría su gran chance. La plantilla de Toro Rosso era renovada y se unía como titular a Jean-Éric Bernier. Richard de inmediato demostró su mayor cualidad, la frenada tardía jugándosela toda en la última vuelta en su primera carrera para superar a Bernier en el Gran Premio de Australia. Pero aunque entró más veces a los puntos que Bernier, este terminó superándolo en el Mundial. Pero aún así era un temporadón para un recién llegado. 2013 lamentablemente sería más complejo. Dos fallas mecánicas lo retiraron de las primeras carreras y aunque logró una P7 en China, otra vez no pudo finalizar el Gran Premio de Mónaco luego de un incidente con Grostian. En Monza logró defenderse con uñas y dentes del francés para salvar otra P7. Esta era su mejor temporada hasta el momento sacándole 7 puntos a su compañero, aparte de vencerlo en las clasificaciones. Todo esto lo pondría como el candidato ideal para reemplazar a su compatriota Mark Webber en el equipo mayor del Toro donde Richard iba a demostrar todo su talento. Su debut en Red Bull eso sí no fue fácil. Era compañero de Sebastian Vettel que recién había obtenido su cuarto título mundial consecutivo. Y aparte daba inicio a la era híbrida forzando a todos los pilotos a adaptarse a otro tipo de auto. Vettel sufriría toda la temporada colándose solo un par de podios mientras que Richardo le dio guerra a los poderosos Mercedes de inicio a fin. En Australia logró clasificarse segundo finalizando en esta posición, pero aunque subió al podio frente a su público terminó descalificado por irregularidades en el flujo de combustible. Y aunque se terminó retirando en el Gran Premio de Malasia logró sumar puntos en Bahrein y China subiendo al podio por primera vez en España y Mónaco, teniendo en este último un apretado cierre con Lewis Hamilton. En el Gran Premio de Canadá largaría en sexta posición pero logró recuperar terreno durante la fase de boxes. Aumentó el ritmo con todas las vueltas finales superando a Nico Rosberg para finalmente ganar un Gran Premio de Fórmula 1 y unirse así a sus compatriotas Jack Brabant, Alan Jones y Mark Webber, como australianos que llegaron a lo alto del podio. Y aparte rompió la racha de seis victorias consecutivas de Mercedes. Tuvo una gran batalla con Alonso en Alemania ganándose los elogios del asturiano además de vencer en el Gran Premio de Hungría y de Bélgica, donde aprovechó el toque entre ambos Mercedes. Richardo cerraría la temporada con una P4 en Abu Dhabi donde al menos se llevó la vuelta rápida terminando el Mundial en tercera posición como único ganador junto a los Mercedes, además de ser el único piloto que consiguió más de 200 puntos junto a ellos. Grandes números que aplastaban a los de Sebastian Vettel que terminó quinto detrás de Valtteri Bottas, quien por cierto anunció su salto a Ferrari transformando a Richardo en el número uno. Desafortunadamente este ascenso coincidió con un problema técnico, ya que las unidades de potencia Renault eran superadas por la de Ferrari y Mercedes. Por lo que el toro solo podía brillar en circuitos lentos y técnicos. A eso toca sumar los problemas mecánicos que no la abandonaron, como por ejemplo en Bahrein donde rompió motor en la última vuelta mientras rodaba en sexta posición. Pero supe exprimir las virtudes del RB11 para subir al podio en Hungría y Singapur. Para su suerte en 2016 tuvo un auto mucho más competitivo, lo malo es que Mercedes tuvo uno de sus monoplasas más dominantes en la historia, sin contar con la mala suerte de Richardo. En China llegó a liderar la carrera pero tuvo un pinchazo que lo mandó hasta la P4. En España Kvyat era reemplazado por Verstappen así que tenía un nuevo compañero. Richardo largaría en tercera posición y lideró esa carrera luego del doble abandono de los Mercedes, pero el equipo lo mandó a boxes para cubrirse de una estrategia de tres paradas de Vettel. El australiano batallaría con el alemán pero terminó sufriendo otro pinchazo terminando en cuarta posición, mientras que su compañero festejaba su primer triunfo en Fórmula 1. En Monaco Richardo lograría su primera pole la que quedó manchada por un error imperdonable en boxes que lo tuvo parado por casi 40 segundos costándole la victoria, siendo una de las pocas ocasiones en las que se le vio afectado psicológicamente, y es que perdió dos triunfos en dos semanas. Su temporada fue mejorando y con esto viralizó una celebración que terminó popularizando, el chui, o sea, beber champán desde su bota, algo que hizo por primera vez en el Gran Premio de Alemania. Esto lo repitió en el Gran Premio de Bélgica donde obligó a Weber a beber de su bota sudada, En Singapur rozaría la victoria al perseguir a Rosper pero finalmente tuvo su premio en Malasia. En la primera curva ganaría dos posiciones mientras que Nico Rosper tuvo un incidente con Fettel, más tarde Hamilton rompería motor por lo que Richardo volvía a lo alto de un podio repitiendo el chui, siendo esta vez la víctima de su bota Christian Horner. Fue una gran temporada que cerró con 256 puntos por encima de Fettel en la tercera posición en el Mundial de Pilotos. En 2017 su gran premio en casa sería una desgracia tras otra, el primero tuvo un trompo en la Q3 que lo mandó contra las barreras, segundo tuvo una sanción en parrilla por cambiar la caja de cambios, tercero tuvo una falla en un sensor que lo obligó a salir dos vueltas tarde desde boxes, y cuarto, un problema en la presión de combustible lo terminó sacando de carrera. En China tuvo un duelo contra Max Verstappen que terminó perdiendo y en Rusia otra falla mecánica lo dejaba fuera de carrera, subiendo al fin al podio en el Gran Premio de España, los cuales pudo replicar en una buena rancha de podios consecutivos. En el Gran Premio de Azerbaiyán terminaría contra el muro en la clasificación largando décimo, pararía temprano por una falla a los frenos cayendo hasta el fondo del pelotón, pero logró recuperarse hasta entrar en el top 10 y quedar quinto cuando se quitó la bandera roja, a causa de varios incidentes que ensuciaron la pista. En el reinicio Richardo haría un legendario movimiento adelantando tres autos en la primera curva, delante tenía Fettel que debía parar para cumplir una sanción de stop and go, y Hamilton que debía ir a boxes luego de que se le soltara el reposacabezas. Esto le dejó a la victoria en bandeja de plata a Richardo que festejaba su primer triunfo en la temporada, y dejaba claro que nunca debe dejar a Richardo fuera de la película, algo que se repitió en Gran Bretaña. Tuvo dos fallos mecánicos que le obligaron a cambiar componentes largando casi la última posición, pero aún así logró escalar hasta la quinta plaza con un ritmo endiablado. Monza también fue un ejemplo de esto donde tuvo que remontar hasta la cuarta posición. En Singapur, Malasia y Japón repitió su racha de podios para luego vivir otra más de retiros hasta Abu Dhabi, pero aún así, en un año plagado de problemas y de mala suerte, se transformó en un habitual de los podios, cerrando el mundial quinto sobre su compañero con 200 puntos. Richardo estaba en la cúspide de su trayectoria, pero en 2018 su vida daría un giro bastante dramático. Daniel Richardo era uno de los pilotos más cotizados de la parrilla en ese momento, pudiendo perfectamente pilotar para Ferrari o Mercedes o el equipo que le diera la gana. Max Verstappen también estaba deslumbrando a Red Bull a su corta edad con actuaciones memorables. Luego de otro arranque complicado en China, volvió a demostrar su talento para adelantar superando 5 autos en 8 vueltas para ganar la carrera, pero en Bakú tuvo un recordado incidente con Max Verstappen, provocando un doble retiro de Red Bull que aún se discute de quién tuvo la culpa. De modo que el australiano dominaría todas las prácticas en la clasificación y consiguió otra pole de más de aferrarse a la primera plaza para finalmente festejar en el Principado. Y aunque todo parecía feliz, aquel día fue el último en el podio como piloto de Red Bull. Corrió con daños en el MGUK en Canadá siendo cuarto. En Francia terminó viviendo lo mismo luego de dañar el ala frontal. Para su cumpleaños en el Gran Premio de Austria, una falla en el escape lo terminó retirando de carrera, y en Gran Bretaña tuvo un problema con el DRS en la clasificación. En Alemania sucumbía ante una falla de motor y en Hungría no pudo dar una vuelta limpia por un trompo de Stroll, teniendo que remontar desde el fondo hasta la P5. Todo a pesar de un toque con Ericsson en la primera vuelta y con Bottas cuando disputaba la P4 en las últimas vueltas. La situación dentro de Red Bull era tensa, Richardo aún no renovaba y con Max siendo el protegido que ahora estaba brillando como nadie, todo lo posicionaba como segundo piloto. A mitad de año no usaría que iba a dejar la familia Red Bull en la que estaba ligado desde 2008. Una decisión sumamente compleja ya que no tenía hueco en Mercedes y Ferrari tampoco era una opción, a pesar de haber negociado un poco con ellos. El toro iba a pasar a usar motores de Honda desde 2019, lo que asustaba un poco al Honey Badger que finalmente dio el gran anuncio el 3 de agosto de 2018. Había fichado por el nuevo enemigo de Red Bull, Renault. Ambas marcas llevaban varias temporadas de tensiones, de ahí que cambiaran sus unidades de potencia de Renault a Honda. Richardo podía ir al equipo que quisiera, pero si el Avitebul jefe de Renault estaba dispuesto a todo con tal de afectar a Christian Horner y robarles una pieza clave ofreciéndole el contrato de su vida. Pero su tortura en Red Bull aún no había acabado, tenía que terminar la temporada viviendo un sinfín de problemas mecánicos que no pararon de frustrarlo. En México logró arrebatarle a la pole de Max por solo 26 milésimas y cuando ya estaba asegurando el podio en carrera, una falla hidráulica lo terminó sacando de competencia, transformándose así en uno de los pilotos con más retiros de toda la temporada. El australiano solo comentaría sobre esto que el auto estaba maldito y que no veía razón de competir en las últimas dos carreras, donde volvió a tener problemas. En Brasil se quedó a cuatro décimas de Raikkonen para poder subir al podio y en Abu Dhabi una mala estrategia lo volvió a dejar en cuarta posición finalizando sexto el mundial a casi 80 puntos de su compañero Max Verstappen. Sus pesadillas continuarían con Renault sufriendo daños en su ala frontal en el debut en Australia. Además de una falla de motor en Bahrein, sufrió un insólito incidente con Kvyat en Bakú donde su habilidad de frenar tarde le falló, a lo que toca sumar pésimas estrategias del equipo que le costaron valiosos puntos viviendo su mejor carrera al menos en Canadá donde finalizó en sexta plaza. Su mejor resultado lo viviría en Monza donde terminó cuarto gracias a un trompo de Fettel siendo el mejor resultado de Renault desde su retorno en 2016. Pero las desgracias continuaron siendo descalificado en Singapur de la clasificación para luego sufrir un pinchazo en la carrera luego de un toque con Giovinazzi. Y de este modo, cada carrera se fue transformando en un dolor de cabeza más y más grande. Incluyendo el caso de Japón, donde remontó 10 posiciones para finalizar en P6, pero el equipo fue descalificado por usar ayudas ilegales en los frenos. Las cosas mejorarían en 2020 donde logró dos milagrosos podios manteniéndose dentro de los puntos constantemente luego de un pésimo arranque de temporada. Pero Renault era un equipo que vivía de la eterna promesa de que iban a mejorar. Por ello, inició una nueva aventura con McLaren reemplazando a Carlos Sainz donde se encontraría con su verdugo, Lando Norris. Y es que si en Renault pasó penurias, en McLaren su tormento parecía que nunca iba a acabar. Claramente, él debía liderar el equipo por su gran experiencia. Pero recién en España pudo vencer a Lando Norris en una carrera en la que finalizó sexto luego de una larga batalla contra Checo Pérez que terminó perdiendo. En Mónaco sería eliminado tempraneramente de la clasificación sufriendo la humillación en carrera de ser doblado por su compañero de equipo. Más fallas mecánicas, mala fortuna e incidentes insólitos como en Hungría le fueron hundiendo más y más. Solo teniendo una gran alegría en Monza donde hizo una gran sprint finalizando tercero. Y luego la carrera principal logró adelantar a Max Verstappen para tomar el liderato que pudo aguantar varias vueltas. Verstappen terminaría sobre Hamilton sacándose a los dos candidatos de carrera. Por lo que desde McLaren rogaron para que sus pilotos no se atacaran para aguantar el resultado del 1-2. Y Richardo sí pudo subir una última vez a lo alto de un podio de la Fórmula 1 en un circuito tan mítico como Monza. Pero sus malos resultados continuaron en la temporada 2022 donde la situación escaló a tal punto que a pesar de tener un año más de contrato, en agosto llegó a un acuerdo con McLaren para finalizar su contrato prematuramente. Sumaría duras penas 37 puntos mientras que Lando lograba 122 con un podio incluido. Por lo que la aventura del piloto más codiciado y carismático de la parrilla había finalizado. Pero uno siempre vuelve a casa. En 2023 ficharía por Red Bull como tercer piloto ocupándose de las apariciones públicas del equipo además de ayudar en el simulador y la fábrica. A la vez, otro piloto vivía una pesadilla en su primera temporada como titular en el equipo chiquito del Toro, Nick DeVries. Al que le dieron ilusiones de que lo iban a dejar correr toda la temporada para luego echarlo del equipo en julio, cediendo este asiento a Daniel Richardo. Pero como se lo dieron a él en lugar de algún novato como Liam Lawson que estaba primero en la fila, caería sobre Richardo una gran presión social y mediática de tener que responder con resultados, ya que de no hacerlo, su segunda chance se iba a transformar en la última. Debutaría en Hungría donde finalizó décimo tercero a pesar de caer hasta el fondo por un incidente en la primera curva. Poco a poco iba mejorando pero llegaría otro gran golpe en Sandburg donde sufrió una fractura en su mano que lo sacó de competencia por cuatro carreras. En estos grandes premios debutaría Liam Lawson que tomó su asiento destacando bastante, por lo tanto la presión aumentó en su retorno. Solo entraría a los puntos en México donde fue séptimo siendo este el mejor resultado de Alfa Tauri en la temporada, demostrando que aún tenía oxígeno en el tanque. Y que ese Richardo que supo encandilar a toda la gente todavía estaba presente. Con el equipo renombrándose en 2024, Richardo se mantuvo e incluso le dieron la misión de que podía tomar el asiento de Checos y lograba buenos resultados. Pero su temporada terminó transformándose en otro desastre, recibiendo una sanción por un insólito incidente en China con Stroll durante el safety car. Miami fue la única luz que pudo ver pero en la sprint donde se clasificó cuarto y logró aguantar la presión de Carlos Sainz, pero luego tuvo que largar desde la última posición en la carrera principal. En Imola logró superar en Qualy a Checo Pérez pero terminó la carrera fuera de los puntos, lo que finalmente pudo conseguir en Canadá, Austria y Bélgica. Una segunda aventura donde a veces salía ese viejo Richardo y otras veces aparecía el que fue perdiendo la sonrisa, que finalizaba décimo octavo en el Gran Premio de Singapur dando una emocional entrevista donde sin decirlo dejaba claro que no dio la talla teniendo que dar un paso al costado para abrir hueco al nuevo talento. La historia de Richardo es una dulce y agrás, una clásica dentro de Fórmula 1 donde un día puede ser el rey y el otro un piloto más del montón. Su pésima decisión es y también mala suerte lo llevaron equipos donde nunca pudo adaptarse ni brillar, siendo devorado en su segunda chance por la presión mediática pero aún así mantuvo la alegría que lo caracterizaba dándole pelotazos y haciendo reír a todo mundo para despedirse de la Fórmula 1 como sólo él lo haría, con una gran sonrisa que jamás será olvidada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!